Pero Jesús llamó a la riqueza Señor y un Señor es alguien que es amo, dueño, el que controla, el que manda, el que gobierna Y Jesús dice no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a la riqueza como diciendo la riqueza en mucho es un Señor Y Jesús dijo no pueden servirla a ella y a la vez servirme a mí, o es ella o soy yo Pero la palabra de Señor es amo, dueño, el que gobierna Por eso a Jesús hay que aceptarlo como Señor y Salvador, Dios no permite que nadie ocupe su lugar en nuestra vida Mateo capítulo 13 versículo 22 y luego Mateo 6 23 Escuche lo que dice allí la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo, amén El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo y que más y el engaño oiga eso quédese con esa palabra Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa Ahora Mateo 6 24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro O estimará a uno y menospreciará al otro y dijo el Señor no podéis servir a Dios y a quien Y a las riquezas, padre gracias por tu palabra, háblanos, enséñanos, intrúyenos que mientras hablamos tu palabra La fe de tu pueblo crezca, nuestro amor y nuestra fidelidad a ti aumenta en el nombre de Jesús, amén Tome su asiento y denle otro aplauso a Dios Aleluya ¿Dónde están los que me motivan a predicar esta palabra hoy? Wow, gloria a Dios por ese ánimo Escuche el tema hermano, he orado a Dios porque esta palabra nos va a bendecir a todos El engaño de las riquezas Declare eso conmigo, el engaño de las riquezas Algunos desearían no tener riqueza y poder salvarse No sé si entendió eso Pero muchas personas desearían solo vivir con lo necesario Y al final salvar su alma Que tener todos los bienes de esta tierra y al final perderse Porque para muchos las riquezas son un obstáculo para alcanzar la salvación Y este tema el Señor lo puso en mi corazón hermano Porque Dios ha puesto en mi corazón de que muchas personas van a ser bendecidas aquí Gracias por ese grupo Dale un aplauso a Dios que bueno El deseo de Dios es bendecirte El deseo de Dios es prosperarte Pero debe de entender Que ser rico Ay Dios mío Es un peligro en parte Que muchas personas se están perdiendo Porque las riquezas lo están engañando Jesús describió que las riquezas Son como un engaño para mucho Y Él dijo Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza Ahogan la palabra en algunos creyentes Y esta se hace infructuosa Así que el engaño de la riqueza Para mucho se convierte en un obstáculo para alcanzar la salvación del alma Porque las riquezas los envuelven Porque las riquezas los envuelven Lo distraen Los ahogan A otros lo esclavizan Lo engañan Y lo apartan de Dios Pero creo que con nosotros no va a pasar eso Dale un aplauso a Dios No, no, no va a pasar eso Cuanto me dicen amén pastor En mi caso Porque no puedo hablar por usted Usted tiene que hablar por usted mismo Pero en mi caso hermano No le voy a permitir a las riquezas que me ahoguen Ni que me aparten de Dios tampoco Ni voy a permitir que ellas me despiden del camino Yo voy a persistir en el propósito divino Nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Si las riquezas creen que me van a desviar del camino Se equivocaron No voy a servir a las riquezas Ellas me servirán a mí No voy a dejarme esclavizar por las riquezas Ella será mi esclavo Alaba a Dios Dale un aplauso a Dios Yo espero que Yo espero que me esté entendiendo Pero no me voy a dejar engañar de las riquezas ¿Quién más me dice? A mí tampoco me van a engañar Pero lamentablemente hermano Muchos creyentes se han dejado esclavizar por ella Se han dejado esclavizar por las riquezas Y alguno Dios le ha dado empresa Y se han hecho esclavo de las empresas A otro Dios le ha dado negocio Y son esclavo y siervo de los negocios A otro Dios le ha dado trabajo Y ahora son esclavo del trabajo Espero que no se te haya ido el gozo ahí Y he aprendido que Dios nunca te dará algo Para que te apartes Escúchame bien Dios nunca te dará algo para que te aleje Así que si ese negocio te estás alejando de Dios Cuestiona O tú estás siendo un mal administrador O tú estás siendo un mal administrador O te estás dejando dominar por el negocio que Dios te dio Pero Dios nunca te dará algo para que te apartes Ni te aleje de Él Está aquí Y me duele ver como persona que Dios ha empezado a bendecirlo Y las riquezas lo han esclavizado Tú hablas con ellos y ahora no tienen tiempo No, no es que tengo muchos quehaceres Lamentablemente te has vuelto un esclavo Y nunca ha sido el diseño de Dios que las riquezas te esclavicen Ni que las riquezas te engañen Aplaudes a Dios Espero que no se te haya ido el gozo Pero el Señor la puso difícil a los que tienen riquezas Y dijo lo siguiente Que para mucho las riquezas se convertirán en un tropiezo Para entrar en el reino de Dios Por eso dijo difícilmente Se salvarán los que tienen riquezas Está aquí Oiga lo que Jesús dijo a sus discípulos Difícilmente entrarán en el reino Los que tienen riquezas Y otra vez os digo Dijo el Señor Que más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que un rico entrar en el reino de Dios Ay santo Ay santo My God Bueno que seriedad lo veo medio serio Adora Oiga Jesús dijo en Mateo 19 23 De cierto, de cierto hostigo Que difícilmente entrará un rico En el reino de Dios Difícilmente Entrará un rico en el reino de Dios Entonces lo que nos queremos salvar Decimos riqueza fuera de mí No, 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 no Yo te voy a enseñar algo Cuidado Porque necesitamos las riquezas Dos, tres dijeron amén Dije que necesitamos las riquezas Para todo Para todo necesitamos riquezas Hasta para movernos Necesitamos el dinero Para poder tener una casa Dinero Para vestir bien Necesitamos dinero Para construir templos Necesitamos dinero Para mantener Todo lindo en la casa de Dios Dinero Eso no solo se hace con oración Y lo veo muy serio A la vida Dios Y yo me preguntaba Señor y que va a pasar con esa gente Que tú va a enriquecer en la iglesia Me dijo predícale Prepáralos Sí, 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 sí ¿De dónde están los que me dicen amén? Los que me dicen gloria a Dios No voy a dejar que las riquezas me engañen ¿Y usted qué dice? Las riquezas no me van a lograr esclavizar Y es lamentable que a alguno Le está faltando sabiduría Después que Dios empieza a bendecirlo Ya no tienen tiempo para Dios Qué problema Ahora están más enfocados en el negocio Que en Dios Están más enfocados en la empresa Que en Dios Algunos están soltando el ministerio Porque no tienen tiempo Déjame decirte que las riquezas te están ahogando Y vuelvo y te repito Dios nunca te dará algo que te aparte de Él Así que el Señor dijo Difícilmente entrarán en el reino Los que tienen riqueza Wow, qué sorprendente Esta declaración Los discípulos Se sorprendieron Cuando Jesús enseñó esto Y dijeron Pero ¿Quién podrá ser salvo entonces? Porque ¿Quién no desea ser rico? Dos, tres dijeron No sea hipócrita Cuidado ¿Quién desea ser rico aquí? Bueno, si usted no levantó la mano Es porque usted desea ser pobre No, 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 no Ah, pero tampoco quiere ser pobre ¿Y cómo es? ¿Usted quiere estar de dónde? Hermano, sea sincero Nadie quiere vivir en escasez Nadie Nadie quiere vivir en pobreza Nadie Todos queremos alcanzar la abundancia ¿Sí o no? Esa es la realidad de la vida Y entiendo que el Señor lo sabía Que nadie quiere ser pobre Nadie quiere vivir en escasez Nadie quiere vivir en miseria Y el que me dice amén Es un hipócrita Todos queremos tener abundancia Todos queremos tener una buena posición económica Tener un buen vehículo Tener un buen vehículo Tener un buen negocio Vestir bien Oler bien Predícalo Andar bien montado Ayudar la familia ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y todo eso es con dinero Que se hace Entonces nos preguntamos Señor pero Si difícilmente se salven Los que tienen riqueza ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Danos la salida? Desátalo Cuando los discípulos Oyeron eso Que Jesús dijo Difícilmente Entrará un rico En el reino de Dios Los discípulos dijeron ¿Cómo? Y ellos dijeron ¿Y quién se salvará entonces? Porque ellos querían ser ricos También querían tener dinero hermano Sí, 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 sí Y el Señor le dijo Lo que para el hombre es imposible Para Dios es posible Está aquí me está entendiendo Lo que para el hombre es imposible Para Dios es posible Eso le dijo Jesús a sus discípulos Ahora ¿Cuál es el problema de la riqueza? Hay algunos que para Dios poder salvarlo Va a tener que dejarlo pobre Uy My God Lo dijo Lázaro Porque tienen problema aquí El problema no está en el dinero El problema está aquí en el corazón Porque raíz de todos los males Dígalo es el amor Al dinero El problema está aquí en el corazón Primera de Timoteo 6 Dice Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores El problema no es el dinero Es el amor al dinero Si hay algunos que están enamorados del dinero Hasta se han casado con el dinero Alaba la gloria de Dios Alguien aplauda a Dios Espero que no sea usted Pero he descubierto que el amor al dinero Es lo que trae la avaricia al corazón del hombre El amor al dinero Es lo que lleva a la persona Hablar mentiras a su prójimo El amor al dinero Es lo que lleva a la gente A engañar a otro El amor al dinero Es lo que lleva a otro A robar El amor al dinero Es lo que lleva a otro A tener envidia Es, 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 es El amor al dinero Es lo que lleva a la traición Tantas cosas que podemos mencionar Que provoque el amor al dinero El amor al dinero Ha logrado que algunos Se hayan extraviado de la fe Estaban bien hasta que consiguieron dinero ¿Ha visto usted alguno así? Si él estaba firme Era fiel Hasta que consiguió dinero Era íntegro a la iglesia No faltaba Hasta que consiguió dinero Lo veo medio serio allá arriba Dame una señal El amor al dinero Ha logrado desviarlo El amor al dinero Ha logrado Que descuiden su salvación El amor al dinero Ha logrado Que suerten la intimidad Con su padre Solo piensan en dinero Y ganar dinero Si ese es su caso Usted está ahogado Por la riqueza Jesús dijo Jesús dijo el afán Y la riqueza De este siglo Ahogan la semilla Y se hace infructuosa El diablo se equivocó Con usted y conmigo Aplaude a Dios Aplaude a Dios Se equivocó con nosotros Y leyendo El pasaje de Mateo 6 24 Que Jesús dijo Ninguno puede servir A dos señores Ninguno puede servir A dos señores Porque aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a la riqueza Cuando yo leí esto Dije Con lo único Que el Señor Se comparó En su palabra Con la riqueza hermano Ni siquiera Con el diablo Se compara Porque quien es El diablo Ante Dios Nada Pero Jesús Llamó a la riqueza Señor Y un Señor Es alguien Que es amo Dueño El que controla El que manda El que gobierna Y Jesús dice No podéis servir A dos señores No podéis servir A Dios Y a la riqueza Como diciendo La riqueza En mucho Es un Señor Y Jesús dijo No pueden servirla A ella Y a la vez Servirme a mí O él Ella O soy yo Elíjelo Que no se te vaya El gozo Alaba a Dios Ahora Pero la palabra Señor Es amo Dueño El que gobierna Por eso Por eso A Jesús Hay que aceptarlo Como Señor Y Salvador Dios no permite Que nadie ocupe Su lugar En nuestras vidas Y la riqueza Y la riqueza Es un Señor Que gobierna Sobre mucha gente De hecho La riqueza Gobierna En el mundo Pero no aquí Allá afuera La gente Vale por sus riquezas Y hasta lo han Clasificado Los diez más Millonarios Del mundo Y los que se hallan En esa lista Se sienten Pavos reales Ahí estoy Alaba a Dios Ese es Ese es el sistema Del mundo Que la persona Vale por lo que tiene Pero aquí adentro No es así Porque de que le vale Al hombre Tenerlo todo Y al final Perder su alma Predícalo Las riquezas Esclavizan Al hombre Las riquezas Suyugan Al ser humano Y solo Piensan En hacer dinero Y en aumentar Sus bienes Por esta razón Trabajan Aún más De lo necesario Algunos Trabajan Siete días A la semana Y no trabajan Ocho Porque no hay Ocho Alaba la gloria De Dios Trabajan Doce Y catorce Hora Y si no hubiera Que dormir No durmieran Tampoco Alaba la gloria De Dios No descansan De día Ni de noche Trabajando Para quien Para la riqueza Y así Lo tiene La riqueza El Dios Riqueza Trabajando Catorce Hora Dieciséis Hora Alaba Dios La riqueza Lo tienen Afanado Por eso No tienen Tiempo Para pensar En otra Cosa Que no Senga Hacer Dinero Está aquí Y usted Sabe Donde está El error De muchos Que no se Dan Ni cuenta Que están Esclavos No No se Dan Ni cuenta Ellos Creen Que son Libres Pero el Que no Tiene Descanso Es un Esclavo El Que no Tiene Tiempo Para su Esposa Y sus Hijos Esclavos El Que no Tiene Tiempo Ni Siquiera Para meditar En Dios Su Creador Esclavo Es un Esclavo Dios Dios Quiere Que tú Seas Un Esclavo De las Riquezas Dios Quiere Que en Vez De tu Servirle A Ella Ella Te Silvan A A Ti Gracias Por ese Grupo Que me Dijo Amén Te lo Voy A repetir Que Dios No Quiere Que tú Seas Un Esclavo De las Riquezas Dios quiere que las riquezas sean tu esclavo Que ella no te dominen Que tú la domines a ella Que ella no te controlen Que tú la controles a ella Que ella no ocupe el primer lugar en tu vida Está aquí Tal vez usted me dirá Pastor Bueno la riqueza nada más la estoy acumulando por un tiempo Yo luego me arreglo Mentira El diablo es un engañador El diablo nunca se da por vencido Y a todo al que él tiene atado no lo quiere soltar Y me he dado cuenta que cada vez que vamos a echar un demonio fuera Siempre se rehúsa No me voy No es mía ¿No lo ha visto usted? ¿Sí? ¿Sí? Este mismo ahora cuando estuve predicando ahora el lunes en Talita Cumi Una mujer oprimida Una mujer oprimida Atada Digo suéltala Cayó en demonio Digo suéltala No No Uy Digo como que no No, no la voy a soltar Es que no le gusta soltarla ¿Está entendiendo? No el diablo no suelta las almas así por así Tiene que venir uno más fuerte Con más autoridad Con más poder Por eso Jesús dijo Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte Si primero no lo ata Nadie puede entrar a un lugar y saquear la casa Si primero no ata al dueño de la casa Jesús dijo que nadie puede saquear una casa Si primero no ata al hombre fuerte Y el hombre fuerte era Porque ya no era el diablo Hasta que Jesús vino y lo ató Y dijo todo poder me ha sido dado en los cielos, en la tierra Y debajo de la tierra aplaude a Dios ¡Alaba a Dios! Raíz de todos los males El amor al dinero ¿Usted sabe por qué algunos no están aquí hoy? Porque están trabajando ¿Se te fue el gozo? Hora extra Se me presentó un negocio Dinero 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 ¿Alaba a Dios? El amor al dinero Y Dios me mostraba Cuánta gente va en camino a la perdición Porque el dinero lo tiene atado Lo tiene controlado Cuando Dios me reveló esto Me dijo en esto no te deje dominar No te deje controlar No deje que la riqueza te clavice Estoy hablando por mí No sé usted Pero usted tiene que hablar por usted Pero yo no voy a permitir Que la riqueza me gobierne Está aquí No voy a permitir Que la riqueza ocupe en el lugar de Dios En mi vida No le voy a servir No seré su esclavo Yo descansaré Y ella trabajará Trabajará para mí A algo Dame una señal De que tú dices amén a eso Con la riqueza Serviré más a Dios No menos Con la riqueza Buscaré más a Dios No menos Con la riqueza Honraré más a Dios No menos Con la riqueza Me aferraré más al reino No menos Dame una señal Dame una señal Que está vivo Sí, 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 sí My God Se supone Que si usted tiene riqueza Ahí es que usted debe De buscar más a Dios Dos, tres Dos, tres Me dijeron Amén Atiéndame Se supone Que si usted tiene riqueza Ahí es que usted debe De buscar más a Dios Sí Te lo explico Porque ya Tú no necesitas Estar trabajando Para buscar la comida Ya la tiene No necesitas Estar esclavizado Para comprar ropa Porque ya tiene Con qué comprarla No necesitas Estar esclavizado Para pagar deuda Porque todos Tus problemas Están resueltos Entonces ¿Cuál es el bendito Problema de alguno? Que ahora Que tiene más bienes Es que busca menos A Dios Lo dijo My God Ay Yo lo veo Muy serio A usted My God Cierra la puerta ¿Dónde están Los que alaban A Dios Todavía Los que alaban A Dios Los que me están Entendiendo Cuando yo encontré Este pasaje Dije Señor ¿Qué hago? Porque difícilmente Se salven Los que tienen riqueza Tú dijiste Que difícilmente Entré un rico Al reino de los cielos Y tú me estás Y tú me estás Enriqueciendo ¿Qué hago? My God Wow Wow ¿A cuánto más Dios está Haciendo rico Aquí? No dejes la mano Abajo Para Yo evito a muchos Que Dios Lo esté enriqueciendo Aquí Sí, 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 sí No te me vuelve hipócrita O para clavarte Los chelitos Levanta la mano Ramón My God Ah, ¿dónde están Los que me animan A predicar Todavía Yes Sí, porque el pastor Conoce sus ovejas Yo sé Los que están bendecidos Y sé Los que están pasando Por un desierto También Sí, porque el pastor Conoce sus ovejas ¿O no fue eso Lo que Jesús enseñó? Que dijo Yo conozco Mis ovejas Y las llamo Por su nombre Bueno Pues el pastor Conoce sus ovejas Y sabe Los que están bendecidos Yes, yes Yes, yes Alaba a Dios Ahora Alaba a Dios Y el Señor Me ministraba Te voy a seguir Bendiciendo Y lo voy a seguir Bendiciendo Para muchos La riqueza Será un obstáculo Para salvarse Porque Jesús dijo No podéis servir A dos señores Porque amarás A uno Y aborrecerá Al otro Yo sé Que es un peligro Tener riqueza Si es un riesgo Porque cuando una persona Es rica Y no tiene La madurez espiritual Se pierde Entonces me da Entonces me da Cosa con algunos Que Dios Lo sacó De la miseria Y ahora Tú lo llamas Dime varón Cuidado Ay no tengo Tiempo Pero Pero malo agradecido ¿Cómo fue que tú Llegaste aquí? Lo va a decir Tú llegaste Endeudado Tú llegaste Oprimido Afligido Dios te saca De allí Te liberta De esa opresión Del diablo Te entra En la sobreabundancia Ahora tú no tienes Tiempo para Dios My God My God Predícalo Predícalo Se dejaron Ahogar Por las riquezas Jesús lo dijo Que algunos Se hacen Infructuosos Por el afán Y el engaño De la riqueza Las riquezas Son un engaño Para muchos Los engañan Lo envuelven Lo esclavizan Lo controlan Lo manipulan Las riquezas Los engañan Si, si Está aquí Y estudiando La Biblia Dije déjame ver Cuántos ricos Se salvaron Porque Jesús Dijo difícilmente Entre un rico En el reino De los cielos Está aquí Y descubrí En Génesis Capítulo 13 Verso 2 Que dice la Biblia Que Dios Enriqueció Abraham Abraham Era riquísimo En ganado Plata Y oro Y oro No dice que Abraham Era rico No Riquísimo Léalo Rico De cualquiera Abraham Era riquísimo Dice que era Rico en ganado En plata Y en oro ¿Quién Quién lo Enriqueció Ayúdame A predicar No te quedes Con la boca Callada ¿Quién Lo enriqueció No fue El diablo Ni los demonios Fue Dios 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 le dijo Antes de ser rico Te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Eso se lo dijo En el capítulo 12 Y en el capítulo 13 Ya eras rico No, no Esto no tiene Alaba a Dios Léalo Lo llama En el capítulo 12 Y dice Sal de tu tierra Sal de tu parentela Donde yo te diré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Se lo dijo En el capítulo 12 Y en el capítulo 13 Y Abraham Ya eras riquísimo Bendecido En ganado En plata Y oro Está aquí Pero descubrí Que Abraham Nunca Permitió Que sus riquezas Ocuparan El lugar De Dios Aplauden Las riquezas Nunca ocuparon El lugar De Dios En la vida De Abraham Abraham Era un hombre Íntegro Fiel Alcanzó A tener Una relación Con Dios Tan cercana Que Dios Lo llamó Mi amigo Mi amigo Abraham Wow Entonces pregunto ¿Se salvó Abraham Siendo rico Si o no? Se salvó Si se salvó Te lo garantizo Abraham Se salvó Y Jesús Lo confirma Vendrán del oriente Del occidente Y se sentarán Con Abraham Con Isaac Y con Jacob En el reino De los cielos O sea que Abraham Está allá Abraham está allá Se salvó Siendo riquísimo Se salvó Descubrí que Jacob Que luego fue Israel Era rico Léalo Dios enriqueció Enriqueció a Jacob Cuando Dios Sacó a Jacob De donde la tierra De Labán A Jacob Salió con siervos Con criados Salió con ganados Dios lo enriqueció Tanto que cuando Tenía una deuda pendiente Con su hermano Esaú Y le mandó una de animales Toma Regálale eso Esaú Y dice Esaú Y todo esto Tu siervo Jacob Te lo envía Dinero hermano Ya Esaú Se sorprende Y todo esto viene Eso fue una parte Que Jacob Le mandó Y Esaú dijo No, no Yo no necesito eso Devuélvanselo Esto me da entender Que Jacob Dios lo enriqueció También Pero descubrí Que José No era pobre Uy José Después que Dios Lo sacó De la cárcer Y lo llevó A ser un segundo En el reinado Lo enriqueció Sí, sí, sí José no era pobre Hermano José Dios Lo enriqueció Y José También se salvó David Cuando Dios Cuando Dios Lo encontró Un pastor De ovejas Pastoreando Ovejas Olía Ya usted sabe A hierba Sí, sí Y a otra cosa Y Dios Lo saca De allí Lo lleva Al palacio Y Dios Lo hizo Rico Quien lo hizo Rico Dios Lo enriqueció Tanto Tanto que David dice Yo con toda Mi fuerza He acumulado Oro y plata Piedras Piedras preciosas Maderas Para la casa De Jehová Mi Dios Y cuando se mencionan Todas las ofrendas Que David Dio para la casa De Dios Cuando eso se transmite Al tiempo de ahora Dio millones Nadamén Oro y plata Había millones Pasado a este tiempo David Hermano Era rico Tanto que la Biblia Dice Y murió David Lleno de día De gloria Y rico Léalo Y David Murió Lleno de día Lleno de gloria Y lleno De riqueza Se salvó David Lo veo Medio serio Se salvó David El que me diga Que David No se salvó Usted no ha leído La Biblia Cuidado David se salvó Hermano Con todas Sus riquezas Salomón Ay ya 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 No rico Era cualquiera Salomón Hermano Pero Salomón Se lavaba La mano En vasija De oro Le lavaban Los pies En vasija De oro Comía En mesa De oro Todo lo que Él veía Decía Ponmele oro A la ventana Ponle oro A la puerta De la casa De Dios Ponle oro A la pared De vista Y la de oro Si no me tenía Tanta riqueza Riqueza De riquezas Dios mío Dios mío Alaba Dios todavía Salomón Dijo Todos los vasos Para adorar A Dios Ponmele oro Amelo de oro La cuchara De oro Se hombre Se hombre Pero vemos Pero vemos Que era tan Deprendido Con Dios El alca Reviste La de oro El propiciatorio Reviste Lo de oro Ponle oro Los querubines Ponle oro Un hombre Entregado Para Dios Por eso Dios Lo enriqueció Tanto Y descubrí Que esta gente Estos hombres De Dios Como Salomón Daniel Que también Era rico Usted sabía Que Daniel Era rico Mira Mira el otro Daniel Aquí Daniel Era rico La Biblia Dice Que cuando Él interpretó El sueño A Nabucodonosor Le dio riqueza Y lo posicionó En el reino Y lo hizo Lo hizo El director El jefe De todos Los sabios Está aquí Entonces Descubrí Que cada uno De ellos Silvieron a Dios Con su riqueza Y se salvaron Entonces Yo dije Bueno Pues yo también Me voy a salvar Gracias Por eso Dos o tres Que me dijeron Amén Y si ellos Se salvaron En el tiempo De la ley Imagínense Nosotros En el tiempo De la gracia Ahora Donde Que está El problema Donde Que algunos Fracasan Es en el amor Al dinero Esa gente Fueron ricas Pero con su riqueza Silvieron a Dios Nunca se dejaron Esclavizar Por ella Nunca dejaron Que la riqueza Ocupen El lugar De Dios En su vida Fue lo contrario Tomaron la riqueza Y con la riqueza Honraron a Dios Y nunca dejaron Que la riqueza Lo esclavizaran Ahí está El secreto Así que si Dios Te está enriqueciendo No es para que Te deje esclavizar Por ella Ni para que Le sirva Porque no puede Servir a dos señores Y Salomón Dijo en Proverbios Capítulo 3 Versos 9 y 10 Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Ahí es que está el problema Que hay muchos Que Dios le da bien Y no quieren honrar a Dios Uy, uy, uy El dinero que Dios Le da alcanza Para todo Menos para bendecir El reino Y eran fieles Hasta que Dios Lo bendijo Si, aunque te ponga serio My God No le bajes Te está dejando dominar Si Dios te está dando riqueza Y tú no estás dando La honra que Dios merece Con tu riqueza Caerás en avaricia Que ese es el problema Que cuando no honramos A Dios con la riqueza Caemos en avaricia Y la riqueza Y la riqueza Empiezan a controlarnos Por eso el hombre Más rico Que ha pasado Por esta tierra Dijo Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias Ambas de todos De todos tus frutos A Dios hay que honrarlos Hermano Si con ese grupito Yo me conformo Dije que a Dios Hay que honrarlo Está aquí Honra a Jehová Con tus bienes Y de qué forma Lo vas a honrar Usted sabe Cómo es que se honra a Dios No se hagan loco Que usted sabe Cómo es Se le fue el gozo Veo algunos Medio triste Si el pastor Me está hablando De dinero Déjame decirte Que yo no necesito Tu dinero Lo va a decir Ni voy a recoger Ofrenda tampoco Porque si ha hecho Si hay algo Que Dios ha hecho En estos últimos años Es bendecirme Si aunque usted No diga amén Aunque usted No diga amén Pero Dios Me ha bendecido Tanto Que yo no sé Cómo es que Le voy a agradecer De tanto Que Dios Me ha bendecido Entonces yo No estoy predicando Este mensaje Porque quiero sacarte Los chelitos No hermano Dios me libre Yo no tengo Ese espíritu Pero me dolería Que tú te pierdas Por duro Por ávaro Dios mío Me dolería Que tú te pierdas Por no honrar A Dios Con tus bienes Porque algunos Son duros Con Dios El codo Si Cuando se habla De ofrenda Están buscando La moneda Más bajita Lo va a decir Lo va a decir Dios te conoce Dios te conoce Y hay otros Que son tan especiales Que hacen simulacro De que están dando My God Con la mano vacía Bárbaro Si lo voy a tener que decir Usted sabe Lo que hemos Lo que hemos hallado En las ofrendas Sobre vacío Eso es un simulacro Que pasa con el sobre Para que crean Que está echando Vacío Misericordia Padre Ten compasión Jehová Dígate misericordia Jehová Si Dios te conoce Eso se llama apariencia Así te el corazón De alguno Dañado Que se perdió El temor A Dios La ofrenda Son una forma De honrar Al Padre Al Creador Del cielo Y de la tierra Y el diablo No puede Corromper Tu corazón No puede Corromper Tu espíritu Con lo que es La adoración Al Dios Del cielo Donde está el temor A Dios Usted sabe Lo que hemos encontrado En la bolsa De las ofrendas Basura Chicle y menta Y uno se pregunta Pero como llegó Esto aquí Que alguien Lo echó Porque una bolsa De la ofrenda No anda recogiendo Basura Hemos encontrado Envoltura de menta Si, si, si Predícalo Bauche De retiro Y no dando ofrenda Papeles Yo pregunto Pero donde está El temor Sigue sembrando Que lo que tú siembras Cosecha Cosecha Yes Lo dijo Ay Dios Yo no sé Si algunos Me animan A predicar Porque yo siento Yo siento Predicar todavía Predícalo Me animan Predícalo Parece piedra Pero es maná Hasta donde Que vamos Hasta donde que vamos A llegar Eso es una burla No a mí Lo que el hombre siembra Eso cosecha Por eso después Algunos dicen ¿Por qué me pasó Esto a mí? ¿Y por qué no Crezco? ¿Y por qué no Avanzo? ¿Qué estás sembrando? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu corazón? Cuando Dios Te está honrando ¿Qué tú haces Con los bienes Que Dios te está dando? Porque la Biblia dice Honra Jehová Con tus bienes Con tus bienes Honralo ¿Y qué honra? Enaltecer Poner en alto Reconocer a alguien Darle la posición Que esa persona Merece Y lo contrario De la honra Es la deshonra Que es lo que La deshonra No honrar No valorar No estimar No poner a alguien En el lugar Que merece estar Hay hijos Que son una deshonra A su padre Y he aprendido Que el no honrar A Dios Trae consecuencia Si, si Lo voy a decir Otra vez Para que se te quede El no honrar A Dios Trae Consecuencia Si no leas El libro De Malaquías Y leas El libro De Ajeo Que en Ajeo Dios dice Ustedes siembran Mucho Y recogen poco Y los que están Recogiendo Lo están echando En sacos Roto Consecuencia Recogiendo Pero el saco Está roto Y recogiendo Y recogiendo Y recogiendo Y cuando terminan Que Oh No pesa Quien te rompió El saco Dios le habla Al pueblo Y dice Lo que ustedes Están recogiendo Lo están echando En saco Roto Lo que Dios Está diciendo Está trabajando En vano Para estar Cansado Y dice Ahí en el libro De Ajeo Su casa Bien adornada Y la mía Descuidada Así hay gente Que su casa Está bien Arregladita Pero no tienen Cuidado De la casa De Dios Y entonces El Señor Pregunta ¿Cómo podréis Agradarme Haciendo Estas cosas? Y le dice Al pueblo Volveos a mí Y yo me volveré A vosotros ¿Dónde están Los que alaban A Dios Con fuerza? Los que dicen Aleluya Los que dicen Gloria a Dios Mi deseo Es que te salves Mi deseo Es que Dios Es que Dios Te bendiga Mi deseo Es que Dios Te prospere Porque ese Es el anhelo De un padre Que sus hijos Estén bien Dios no quiere Verte en miseria Dios no quiere Verte en escasez Ese no es El diseño Original Conozco a un Dios Que bendice A sus hijos Que prospera A sus hijos Que honra A sus hijos Pero tenemos Que tener Un corazón Correcto Dios nunca Te va a dar Algo Para que te Dañe Dios nunca Te va a dar Algo Para que te Aleje De él Entonces Jesús dijo Difícilmente Entrarán En el reino De Dios Los que tienen Riquezas Y más fácil Es pasar Un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Entrar en el reino De Dios Dios mío Que difícil Pero por ese Hoyo De esa aguja Vamos a pasar Nosotros Si, si, si Si es, si es Predícalo Él no dijo Que era imposible Dijo difícil Pero no imposible Escuchó eso Es difícil Pero no imposible Por allí Cruzó Abraham Así que este mensaje Para aquella gente Que Dios está bendiciendo Para que abra Los ojos Y medite En que lugar Yo tengo a Dios Que tanto Yo estoy honrando A Dios Con mis bienes Que honra Le estoy dando A Dios En mi vida Que tiempo Le estoy dedicando A Él En donde está Mi corazón Porque la Biblia dice Que donde esté Tu tesoro Allí estará Tu corazón El que no tiene A Dios en su corazón Y tiene bienes Lo que está pensando En comprar yate Comprar avión Comprar certificado Comprar propiedades Hacer inversiones Y no está mal Pero usted no ve A Dios por parte El que tiene A Dios en su corazón Y tiene riqueza Está pensando En construir templos Oiga bien En ayudar En ayudar Los misioneros En ayudar Los necesitados ¿Está entendiendo La mentalidad? Diferente Está pensando En construir En edificar En invertir En el reino Cuando Dios Encuentra un hombre Así que lo que está Pensando en el reino Se convierte En la mano De Dios En la tierra Te lo voy a tener Que repetir Cuando Dios Encuentra un hombre O una mujer Que lo que piensa Es en el reino En ayudar El reino En hacer Que el reino Avance En hacer Que la palabra Llegue a donde No está llegando Cuando Dios Ve que hay Un corazón Sano Que lo que está Pensando Es que su pueblo Sea bendecido En su obra Se convierte En la mano De Dios Si te lo voy A decir de nuevo Se convierte En la mano De Dios Porque Dios Es un ser Pensante Dios no es Un ser Que no piensa No, no Dios analiza Y piensa Y Dios Sabe Que para Construir Templo Se necesita Dinero Dios Sabe Que para Llevar Su palabra A muchos Lugares Se necesita Dinero Si o no Si o no Él lo sabe Hermano Él lo sabe Que su obra Camina en la tierra Con dinero Y nunca He visto Un ángel Bajando con un cheque Diciendo El neto Filma ahí Y ese cheque Te lo envía Jehová Filma ahí Por la firma Abajo Oh Gloria a Dios Cámbialo Recibido Dios no Trabaja así Hermano Si no Si no Ya me hubiera Mandado Un par De cheques Si allá Dame una señal Si fuera así Que lindo Ahí viene Gabriel Con un cheque Cámbialo Mil millones Y eso Ah para el templo Que tú vas a construir Oh Gloria a Dios Si fuera así Que rico Ay santo Gloria a Dios No pero Dios No trabaja así Dios ve el corazón De sus hijos Y dice Déjame ver Cómo está el corazón De mi pueblo Y observa Y dice Este dadivoso Le gusta sembrar Entonces dice Déjame usarlo Como instrumento Toma Agarra ahí Se va para allá Déjame ver De este lado Cuáles son Los que tienen Un corazón sano Que piensan En mi obra Que piensan En mi reino Cuando ve un grupo De corazón sano Dice Este no se va a dañar Agarra ahí Pero esa gente Que Dios le da Y Dios vuelve y le da Y Dios vuelve y le da Y Dios vuelve y le da Y dice ¿Y cuándo es que tú Va a dar? ¿Eh? Sí Hay gente así Que Dios le da Le da Le da Y le da Y le da Pero y tú ¿Cuándo vas a dar? Uy Para que el pastor Se lo coja No hermano Cambia esa mentalidad Cambia esa mentalidad Si usted cree Que para dármelo a mí No lo dé Uy My God My God Praise the Lord Y yo voy a enriquecer El mal pastor No usted no es que me enriquece Ay Ay no 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 Ay no hermano Ay si le cuento Si le cuento Como Dios me está bendiciendo No, no hermano Yo no estoy dependiendo De la obra Estoy dependiendo Del Dios de la obra My God Predícalo Alaba a Dios ahora Si no se te ha ido el gozo Si hay alguien Que conoce mi corazón Es Dios aquí Porque no quiero ser hipócrita Con Dios no Dios me ha pedido una parte Y de lo que me queda Le digo ¿Tú lo necesitas? Porque si lo necesita Te lo entrego Así estoy yo con Dios Que Él me pide una parte Y se la doy Con lo que me queda Le digo ¿Necesitas lo que me queda? Porque te lo entrego también Porque Él sabe Que así es que yo estoy con Él Alaba a Dios Por eso algunos Están sorprendidos Con lo que Dios Está haciendo con nosotros En estos días Una persona De otra congregación Le preguntó A un miembro De esta casa ¿Y cómo fue Que ustedes Compran ese solar? ¿Cómo? Porque para Él Era sorprendente Que diéramos Tantos millones Por un terreno En un lugar pobre De escasos recursos Él no lo entendía Y dijo ¿Qué fue lo que Ustedes hicieron? ¿Cómo compran eso? ¿Cuántos millones Cotó eso? Y cuando Él le dijo ¿Cómo? ¿Y de dónde Ustedes sacan Todos esos millones? ¿Esos pasaron Por aquí Por esta mano Mire A ti que está dudando A ti que está dudando Eso pasó por aquí Predícalo Fue por aquí Que pasó ese dinero No le bajes My God Thank you for Jesus Yo no me lo robé Oiga fue por aquí Que pasó ese dinero Por la mano mía Pero yo no me lo robé Porque aprendí Que lo de Dios No se roban No 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 Entonces Dios dice Ah tú Tú lo sembraste En mi reino En vez de Enfócate en ti En tus placeres Pues prepárate Ahora vamos a construir El templo My God Y ahí sí es que Verdad que nos vamos A esmeral Sí es Sí es No 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 Ahí no venimos No 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 Ahí venimos sin sentimiento Wow Lo dijo Ay 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 Tacaño para invertir En el reino No se equivocó El diablo Venimos con lo mejor Yes 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 Esa es la mentalidad Que yo tengo My God Que a Dios se le da Lo primero Y a Dios se le da Lo mejor Como Salomón Aplaude ahora Se le da lo mejor Yes Yo oro a Dios Para que usted No se muera Y vea lo que vamos A hacer allí Yes yes Amén Porque estamos Bien en serio Con esto Sí 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 Yo estoy tan en serio Que no han aprobado Los planos Y ya estoy comprando Cosas que eso No tiene comparación Yes 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 Si usted se diera Una vuelta Por el solar Encontraría Diez mil bloques Están esperando Más de cien quintales De varillas Compramos cuatro camiones De diecinueve metros Cada uno De grava y arena Vaya No me han aprobado El plano Y eso está lleno De material Nada más esperando Que me digan Arranca Yes 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 Wow Gracias Gracias Por eso Gracias por eso Dos o tres Tengo fe Si usted duda de mí Usted no me conoce Uy My God Repite Si usted cuestiona Mi funcionamiento Y mi administración En la casa Usted no me conoce Y le sugiero Entonces Que se busque Otro pastor En quien usted confíe No No Cuidado Para que eso No sea un obstáculo De que usted Deje de honrar A Dios Porque algunos No honran a Dios Porque desconfían Del líder Predícalo Entonces Si usted no confía En mí Búsquese otro Que lo guíe My God Pregúntale a Jesús Váyase My God Yo sé que está fuerte Trague My God Espérese Espérese Oh My God Trague Que de alguna manera Tengo que entrarte En el reino O cambia O te convierte O te vas My God Que es esto Dios Maná del cielo Parece piedra Aplaude ahora Pero es maná Yo estoy para Dios Si, si Yo estoy para Dios Y le he dicho A Dios Pruébame Y verá Pásalo por mi mano Y verá Verá lo que hago Pásalo Entrégamela Entrégame la riqueza Y tú verá Lo que hago con ella Yo no ando pensando En yate En avión Y comprando villa Y castilla Lo dijo Yo tengo dos Óyame bien En los ojos Tengo dos templos Usted me abre Los ojos Templo Me abre El otro ojo Templo Como Salomón Yo no sé Si le abro Los ojos A usted Que voy a ver Pero Cuidado Pero si usted Me abre Los ojos A mí Va a ver Va a ver Templo Mi corazón No está en vanidad Hermano Me duele decir esto Pero voy a tener Que decir también My God My God My God Algunos se sienten mal Con mi vehículo Predícalo Uy Predícalo Si Y me cuestionan Por el vehículo Que tengo Pero te voy a decir Algo Escúchame Mi hijo Imáele El segundo Me dijo Papi Esa jipeta Que yo tengo Del año Usala Anda en ella Digo No mi hijo Me dice Si papi Esa jipeta Pasa la semana entera Para Muévete en ella Digo Y tú me estás Hablando en serio Porque tú me acabas De ayudar Con este vehículo Me dice Papi Yo estoy Para ti Papi Dios mío Un vehículo Del año Me dice Pues entonces Déjame llevarte A las actividades Digo Bueno Pues está bien Y tú Que cada vez Que le digo Mira Tenemos Vámonos Vamos Para Higüey Vámonos Para la Romana Vámonos Y ahí anda De mi chofer Sí, 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 sí Pero yo meditando Y si yo agarro Ese vehículo Y ahora empiezo A moverme En el vehículo De él Ay, ay, ay Ahí es que hay problema Se mueren Porque si me están Criticando con eso Imagínense con esa otra Entonces yo a veces Pensando en lo demás Digo No, deje eso así Porque yo no ando En que me entendiendo Y en que vehículo Ando el pastor No, no me importa eso No sé si usted No sé si usted Me estará entendiendo Sí, 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 sí Sí, porque hay algunos Que tienen un pavo real Adentro Uy My God Que le gusta Que le gusta que lo vean Que llegó En el vehículo del año Llegó Yo no ando en eso hermano Esa no es mi visión Algunos no me conocen todavía No ando en vanidad No ando No ando en emoción Mundana Usted sabe lo que hicieron En estos días Los bancos que tienen Feria de vehículos Llamándome Señor Ernesto Usted califica Para un vehículo Cero kilómetros El que usted quiera Digo No mijo Yo no estoy en vehículo Háblame de templo Escúseme Escúseme Si yo tuviera Un pavo de eso Real En mi corazón Yo me embalar Y cogiera un vehículo De eso Y le digo algo Y tengo la capacidad De pagarlo No con el dinero De la iglesia No, no, no No hermano Lo va a decir Tengo Dios me ha dado Que tengo para pagar Tres cuotas de eso Mensual Sin tocar nada De este templo Y oiga lo que yo le digo No, no Yo no estoy en vehículo Yo no estoy en vehículo Yo estoy en el templo No estoy en vehículo Yo podría tener Una del año Allá afuera Y no estoy en vehículo Usted me está entendiendo Pastor ¿Y por qué usted está diciendo eso? Para que vea Quien tú tiene al frente Para que no deje Que el enemigo Te ministre Si porque alguno El enemigo Le ministra Con esos gusanitos Si, si Esos pensamientos Que no vienen De Dios Yo te digo Estas cosas Para que tú Confíe en Dios Y confíe en tu En tu líder Dale un aplauso A Dios Termino ¿Alguien aplauda A Dios fuerte? ¿Dónde están Los que dan gloria A Dios En este día? Así que oro A Dios Para que la riqueza No te esclavice Para que tú No le silbas A ella Sino que ella Te silban a ti Oro a Dios Para que ella No te dominen Sino para que tú La domines Para que ella No te controlen Sino que tú La controles A ella Oro a Dios Para que el lugar De Dios Lo ocupe Dios No la riqueza En tu vida Está aquí Y con esta última Palabra Termino Las riquezas Serán un medio Para nosotros Glorificar a Dios En nuestra vida Si tú lo creas Aplaudes fuerte A Dios Y termino Profetizándote Si tienes Un corazón sano Prepárate Porque te convertirás En las manos De Dios Si tienes Un corazón sano Prepárate Porque Dios Te va a bendecir Las puertas Se te abrirán Saldrá De la escasez Y de la miseria Alaba la gloria De Dios Dios te entrará En la sobre Abundancia Alaba la gloria Del Señor Porque Él es El creador De todas las cosas Y fuimos creados Por Él Y para Él Aplaude la gloria De Dios Porque de Él Y para Él Son todas las cosas Ponte de pie Aplaudiendo a Dios Vamos Ponte de pie Dando gloria Dando gloria Aleluya Aleluya Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Y tú lagares Rebozarán De mosto Amén Dios quiere llenar Tus graneros Dios quiere entrarte En la abundancia Pero cuando te encuentres Allí Es para que alabes Y bendiga El nombre De Jehová Tu Dios Alguien puede decir Amén a eso Levante las manos Y dele gracias Dele gracias Lloro a Dios Para que las riquezas No te engañen Lloro a Dios Para que Dios Te dé la sabiduría El conocimiento Para que sea Un buen administrador Para que sea Una buena administradora La Biblia dice Que nosotros Somos Administradores De las riquezas De Dios La Biblia dice Que Él es nuestro dueño Nuestro amo Nosotros somos Administradores Así que lloro a Dios Para que hoy Los cielos Se te abran Levante sus manos Oro a Dios Para que Dios Te guarde De la avaricia Oro a Dios Para que Dios Te guarde De la codicia Oro a Dios Para que tu corazón No se dañe Oro a Dios Para que con la riqueza Que Dios te va a entregar Sea las manos De Dios En esta tierra Sea la boca De Dios En esta tierra Sea el instrumento De Dios En esta tierra Que Dios te vea Como vasija Que Dios te vea Como vaso De honra Para su nombre Declaro que en el nombre Poderoso de Jesús Dios va a sacarte De la escasez En el nombre Poderoso de Jesús Dios va a sacarte De la estrechez Dios va a sacarte De la miseria Y cuando Dios Te prospere Honrarás a Dios Con tus riquezas Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Aleluya Alguien diga Santo Aplaude a tu Dios En esta hora Aleluya Cuantos reciben Esta palabra Que bueno Quiero orar Ahora por alguien Algún amigo Que me diga Pastor Yo quiero entrar En esa bendición Yo quiero entrar En el reino Yo quiero formar Parte de la familia De Dios Esta familia La familia De Dios Y si hay alguien Que no es creyente Y me dice Pastor Yo quiero entrar Bajo la bendición Del Padre Yo quiero entrar A la familia De Dios Quiero orar Por ti Por salvación Habrá alguien Que pase aquí Al altar Y me diga Pastor Ore por mi Quiero orar Por ti Quiero cerrar Con esto Quiero orar Por ti Habrá alguien Si hay alguien Quiero orar Por ti Pasa Te quiero dar La oportunidad Te quiero dar La oportunidad Gloria a Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rey de Reyes Habrá alguien más Cércate Cércate Que te cubra Con tu gracia Esta mi Deberación Si hay alguien más Quiero orar Por ti Quiero orar Que toda maldición Se rompa Que toda escasez Se rompa Gloria a Dios Va contigo Va contigo Va contigo De mañana Y de noche En tu entrada Y tu salida En tu llanto Tu alegría Él te ama Vamos a orar Por este hombre Gracias papá Seguimos ahora Vamos a hacer esta oración Repite esta oración Conmigo Dígale Señor Jesús En este día Públicamente Reconozco Que tú moriste En la cruz del Calvario Por mis pecados Y tu sangre Me limpia De toda maldad Perdóname Señor Y recíbeme Como tu hijo Que hoy yo te recibo Como mi padre Incríbeme mi nombre En el libro de la vida Y que jamás Sea borrado Ayúdame a servirte Y amarte Desde ahora Y para siempre Amén Y amén Aleluya Cuanto dicen amén Felicidades Vamos a orar por ti Y el que quiere Oración porque Que tiene Tiene que De todo De todo y menos bueno Y usted Para que ore por ti Juan Había una liberación En este joven Empieza a interceder Por él Voy a orar por ti Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Jesús Oramos por estas almas Espíritu Santo Oramos por estas vidas Para que el yugo Se rompa Para que la cadena Se pudra En el nombre De Jesús Todo espíritu De opresión Toda obra Del diablo En estas vidas Empieza a perder Fuerza ahora En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesucristo Hablo a toda Opresión Del diablo Hablo a todo Espíritu De las tinieblas Ahora mismo Ordeno que Toda obra Del enemigo Se pudra Se rompa Se rompa Depresión Pensamientos Negativos Todo deseo Pecaminoso Declaro que esta vida Hoy es libre Declaro liberación Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Ahora Ahora Santo Eres libre En el nombre De Jesús De Nazaret Desligo esta alma Ahora mismo De todo Yugo Del diablo De toda opresión Ahora mismo Hablo a tu corazón Hablo a tu corazón Ahora Sea libre Ahora Cadenas se rompan Ahora Yugo se rompan Ahora Opresión se rompa Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias papá Gracias 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 Siga Siga alabando A Dios Siga intercediendo Padre oramos Por la iglesia Oramos por tu pueblo Oramos por tus hijos Cubrimos Cubrimos La iglesia Cubrimos Cubrimos Este pueblo Cubrimos Cubrimos Esta casa En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Declaramos Que toda obra Del diablo Se rompe Declaramos Que toda opresión Del diablo Se rompe Declaramos Que toda Toda limitación Se rompe Se rompe Se rompe En el nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Toda obra Del diablo Cae por tierra Ahora Toda obra Del diablo Cae por tierra Ahora Desligo tu pueblo Desligo 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 La mente El espíritu El alma De tu pueblo Lo declaro libre Lo declaro libre Lo declaro libre Lo declaro libre Que te cubra Que te cubra Con su gracia Hasta mi Desligo Si mi Dios Y lo sigo De tu sigo Su presencia Me acompañe Donde quiera Que tu valla Que te llene Te rodee Va contigo Va contigo De mañana Y de noche En tu entrada En tu salida En tu llanto En tu alegría Él te ama 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 Agarre la mano Agarre la mano del que está al lado Un momento Con esta oración termino Levántale la mano Al que está al lado Y ore por Él Y ore por Él para que Dios lo guarde Ore por Él para que Dios lo libre De todo mal Ore por Él para que Dios lo libre De todo engaño Ore por Él para que Dios lo proteja Para que Dios guarde su corazón Para que Dios lo libre de avaricia Para que Dios lo libre de toda maldad Padre guarda al pueblo Padre guarda al pueblo Padre guarda al pueblo Escóndelos Escóndelos Presérvalos Entralo bajo tu gloria Escóndelos Escóndelos bajo tu abrigo Escóndelos bajo tu sombra No dejes que el mal los alcance No dejes que el mal los engañes Señor cúbrelos Señor guárdalos Si alguno se extravió de la fe Vuelvelo Si alguno se desvió del camino Vuelvelo Si alguno se desenfocó Se detuvo Guárdalos 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 En tus manos están En tus manos Gracias papá Los bendigo en tu nombre Los cubro con tu sangre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abrace al que le queda cerca Bendígalo Mañana estaremos aquí Los intercesores Seis de la mañana En el matutino Salude al que le queda cerca Salude al que le queda cerca Suscríbete al que le queda cerca